Tusalvavidas.com Tusalvavidas.com es una plataforma que conecta personas con problemas en sus equipos, PCs o portátiles. El foco es personas independientes o pymes. Una persona con problemas y por el otro lado tenemos a la comunidad de especialistas de tecnología del mundo. Nosotros lo que hacemos es conectarlos y solucionarles sus problemas remotamente. La idea nace hace unos años en una convocatoria del Ministerio de Comunicaciones, apps.com. Nosotros aplicamos y estuvimos en la etapa de ideación. Habíamos presentado otro proyecto pero pivoteamos y al final la idea final fue Tusalvavidas.com. Llevamos ya cuatro años desarrollando la idea. Cuando una persona tiene problemas con sus equipos, se comunica a través de múltiples opciones de comunicación que tenemos. Se les exigna un ticket y un agente se conecta remotamente a la máquina y le soluciona el problema. Por otro lado, los agentes son personas especialistas que saben de sistemas y que aplican para ser agentes de Tusalvavidas. Cuando llega el problema, lo juntamos con el agente que tenga la mejor capacidad para solucionar ese problema. Y así garantizamos que se mantiene el control de calidad. Incluye soporte ilimitado, revisión de virus, configuración de toda tu información en la nube, revisión del equipo en general y solución a las consultas que tenga.